¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mi amigo! ¡Me cago un 10! Y esto debajo del agua, así que ahí vamos a la playa. Más práctica debajo del agua, tío. Vale, pues nada. Tengo que ir a la playa, tío. Lo que no sé es si tardaremos mucho. Es que creo que nos había pasado lo mismo otra vez, ¿no? No recuerdo cómo hicimos esto. Yendo a la playa ya está. ¿Vosotros os acordáis? Yo no recuerdo. Acabo de acordarme que nos pasó lo mismo, tío. ¿Pero qué? ¿Yendo a la playa ya está? No recuerdo. ¿Subirá rápido? Pues nada, vamos a dar aquí. Pues nada, nada. Vamos a ir aquí mismamente y ya está. Bueno, a ver. Voy a ver si encuentro una salida un poco medianamente normal para... Playa. No hay playa. No podemos ir a una playa medianamente normal aquí. A ver. Buah, hay una caída aquí terrible, tío. Vale, a ver, hombre. Pues aquí. Ya está, venga. Voy a elegir la parte de la playa más culera. Ah, sí, Juan. Es cierto. Sí, sí. Lo del taxi tienes toda la razón. Sí, es... Sí, sí. El nitro. Sí, es cierto, es cierto. Gracias, compi. Es cierto. No lo recordaba. Sí, 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 sí. Sí, es lo del nitro. Sí, sí. Vale, a ver si puedo acceder a la playa un poco de forma normal, tío. Vale, como por ejemplo por aquí. Sí, aquí me vale. A ver si podemos meternos aquí al agua easy peasy. Hostia, es que los controles de... Los controles del agua están cambiados, tío. No, no, no. No toco nada, no toco nada. Es que lo del agua está... Está... Lo del agua está... Está cambiado. ¿Qué haces, amigo? Baja ahí un poco, hombre. Hostia, qué culo el control de abajo. Hostia, ojo porque no andas nada, tío. Supongo que tendrás que... Es que yo recuerdo que nos pasó lo mismo también, pero no me acuerdo cómo lo hicimos, tío. No sé si estuvimos aquí debajo un rato. No recuerdo el que iba a ser. Supongo que... Pelita, cuando salió. ¿Ya puedo? Sí, ahora sí. Me pasa lo mismo, ¿eh? A mí me pasa igual. Y, además, me preocupo de... Eos, y... 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 Ok, tío, ¿sí? Sé que estás tratando de hacer excusas ahora. Mira, CJ. Yo necesito alguien de fuera de la triad, que puedo confiar. Ok, así que déjame esto. ¿Quieres que yo... ... 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 Soy ciego, no soy estúpido. Los tatuajes siguen separados. Sí, en principio, eso tenía que haberse solucionado con el parche, tío. En principio, eso era una de las cosas que solucionaba el parche. ¿No veis que también vino la niebla? ¿No veis que no había... ...que habían quitado... ...eh, no había efecto de niebla? Y ahora volvió. ¿No os dais cuenta cómo se nota? De noche. Se nota un montón, tío. Se nota mucho el efecto este de niebla. Que no lo había... No estaba en el juego... ...en la remasterización. Lo habían quitado. Es como que... No que lo habían quitado, es como que estaba desactivado, tío. Que sí. Sí. Y queda muy chulo, tío. Este efectillo así, como la luz, el de la bruma y tal. Y era muy guapo, tío. Bueno, eso es lo que os comentaba. Esa era una de las cosas que en principio solucionaba el parche. Lo de los tatuajes. El barco en el que tienes que poner el micro está asclado en el mar abierto. A la... A tope. Tío, y tenemos que hacer esta misión de noche, de verdad. Nada hasta el buque cisterna y sube a bordo. Tengo que hacerlo de noche, de verdad. ¡Muang! ¡Muang! La ruta de adelante está bloqueada, pero hay un túnel submarino. Pero tendrás que bucear y nadar a través del mismo para poder pasar. Joder, no se ve en nada, tío. Mira que no podíamos... Esta misión es de noche siempre, ¿no? Supongo, ¿no? ¿Hola? Ya puedes volver a la superficie. Pues para arriba. Reyes, te mando un saludo. Vamos a tener un frau que ya los derroces por primera vez. Es el único error que me faltaba. ¡Ah! ¿No habías jugado a solo uno? Está muy guapo, tío. Yo soy su... Está muy, muy guay. Muy, muy chido. Pues nada, Doc. A disfrutarlo, hermano. Yo pensé que ya lo habías jugado el uno, tío. Nada, está... Vamos. Qué cremoto. Está muy chido. Papá. Debajo del mar. Debajo del mar. Na, na, na. Ni, no, 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 ni, no. Ni, no, na. Ni, no, na. Si lo puedes hacer de día. Ah, vale, vale. No sé por qué elegí hacerla de noche. Bueno, no recordaba. Sí que recordaba lo del tema del barco y tal, pero no recordaba toda esta movida. Debajo del mar. Debajo del mar. Ahí la cámara, la cámara, la cámara. Sí, ahora teníamos que tener cuidado el tema de lo de la luz. Si no me hagan. Si no me hagan. La ruta principal cruzando el agua está protegida por dos botes. Si te ven, sumérgete para despistar su atención. No te hagas en el agua, no te verán. ¿Llegaré? ¿Qué? ¿Llegaré? ¿Llegaré? ¿Qué pasa? Vamos abajo, abajo, abajo Por acercarme a la puyetera isla Esta satánica Buah, eh... Menuda mierda Sube, sube, me cago en la vida Cuando vuelva a la superficie No te verán hasta que te muevas Pues eso es lo que se dice antes, por Dios Él vive en la piña debajo del mar Bob Esponja Absorbe sin masa Bob Esponja El mejor amigo que puedes tener Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Ya llegó Muy fan de Bob Esponja, os digo Soy muy fan de Bob Esponja Venga, subo Subo No te muevas Pon cara de medusa Pon cara de medusa Tía, amigos Podrías moveros, no sé, tío Un poco Porque no sé qué deciros Vale, gracias Ah, mira Hay aquí Hostia, sí Las estas Las coleccionables Estas Que por cierto El creador de Bob Esponja Murió hace poquito, ¿no? Creo, ¿no? Este año Se murió De cáncer Algo así El creador De Bob Esponja Una pena, tío Una pena Lo de ese hombre, tío Sí que se nota Lo de la barra Lo de lo que aguantas Hostia, sí que se nota Sal por el creador Sí, una pena, tío Una pena La verdad, joder Al final Gente Hay un montón de gente Que hace feliz A un montón de gente, tío Y luego hay una cantidad De José de puta Hablando mal y pronto Por ahí Que no les pasa nada No me digas Sí, sí Se murió de cáncer Este año Me parece Los guardias Perdón Los guardias Estoy leyendo Los guardias Murió El creador Este año Si no me equivoco No me muevo, amigos No me ven Hostia, Doc Vas a ir al infierno, hermano Vas a ir al puñetero Vas a ir al puñetero infierno, tío Te lo digo Vas a ir al infierno Seguro Vas a ir al puñetero infierno Te lo digo Las cochas dan pasta Pero eso se dice antes Hombre, por Dios Bajo yo aquí Vamos, me dejo yo aquí Un pulmón Por lo que haga falta ¿Esto da pasta? ¿Qué da esto? A ver ¿Da pasta? No da pasta Hombre Me acabáis de trolear Me acabáis de trolear Muy mal Vais ahora al puñetero infierno Sois unas personas horribles A mí no me hagáis Bromas de con dinero Por favor Con dinero No me hagáis Bromas Adam Warlock No, estamos aquí al lado Da 150 dólares Pues vamos No me mojo yo los calzados Por esa pasta Sube para arriba Hombre, desgraciado Eso ha sido un poco lamentable Ahí Cógete, hombre Gracias Cuélate por la parte de atrás Del buque cisterna Y coloca el micro Tan 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 No veo nada, viene un señor por aquí, en cuanto se le da la vuelta, tirorí, joder la cámara, menudo culo de cámara, macho, tirorí, chan 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 ancien, chan chan chan, chan chan chan, chan chan, chan qué ambientación, qué ambientación musical ¿eh? No me digáis que no es alucinante No me digáis que no es Puyetero alucinante Joder, si es que Es flipante Bueno, ahí ya Igual me vine un poco arriba Igual me vine un pelín arriba Vale, hay uno aquí a la izquierda Se da la vuelta Ha fallecido Ese señor Poner micro Nada, pues aquí creo que ya no hay nada No lo sé tampoco No sé si habrá algo por aquí Ha sido, bueno, momento sigilo Absolutamente épico Epic Absolutamente Epic Hemos hecho un baturrillo aquí Un popurrí De música Ya veis Bob Esponja Debajo del mar De la sirenita Misión imposible Esto es increíble Amigos Esto no lo veis en ningún lado Esto no lo veis en ningún lado Os digo Vale No Nada, supongo que será tirarse En plan YOLO ¿No? Supongo que será tirarse En plan YOLO Y ir hacia allí Buah Venga va Voy YOLO Saludos Richard Ecuador Un gusto Un abrazo Un abrazo Santiago Un abrazo amigo Abrazo grande Pues no es muy buena idea Tirarme desde aquí Hello there Vale, a ver Podré tirarme desde aquí Sin ningún riesgo Para mi cuerpito serrano YOLO YOLO Es convergente bebé Joder ¿En serio, tío? Me cago en mi vida Que voy directo a ellos Macho Vaya, hombre ¿Qué me estás troleando? Tío ¿Qué me lo estás liando? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Recupera 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 Ahí está el puntito rojo Madre mía Vamos a salir de aquí Tío Pero vamos Con una capacidad pulmonar 75 litros De capacidad pulmonar Ya os digo 75 litros De capacidad pulmonar Los malos se piensan Que CJ Es una boya Por el pelo Claro, tío Es que ven ahí Esta pelota Es que parece Cabeza brócoli, tío Brocoli man Brocoli man El hombre brócoli El hombre orquesta Oye, me levanté Me levanté con la garganta Echa una mierda, tío Estamos quedando finitos, tío Claro Esta cantidad de cardio Nos estamos quedando Muy finitos Muy finitos Pero cómo respiras, muchacho Si tienes Estás hundido hasta los ojos, tío Está así, tío Cómo Cómo respira este hombre El otro día me decíais Que hay tiburones y tal Y si matas un tiburón Que sí que vimos uno Yo vi uno, tío Es cierto Si matas a un tiburón Son 10.000 dólares Algo así, tío Me habéis comentado Puedes aguantar respiración Más tiempo Nada, salimos por aquí Ya, vamos Lo he dicho 80 litros De capacidad pulmonar Como la sirenita Somos ya Somos un sirenito Somos un puñetero sirenito Sube Ay, hombre El hermano vegano da bruxley Broccoli Hostia, tío De verdad Lo tuyo da para cárcel, tío Lo tuyo da para cárcel, tío Mira lo que te digo Lo tuyo es ya para cárcel Así de claro Bueno, a ver No creo que haga falta esto ya Porque estamos a 80 kilómetros De esta movida Pero bueno Eh, ¿en serio? No me lo puñetero Creo Hostia Si primero hablo Bueno, yo creo que ya no me darán Meto Meto una Meto Meto Una Una abrazada, tío Una puñetera abrazada Y casi me da un Perrenque 11.000 Me vale Ojos de alcohol No, no Ya tonterías las justas Eh, os digo Vamos Tonterías Mira, ya arreglaron ¿Visteis lo del agua? Como ya lo arreglaron Vale, todavía nos falta A ver, que yo recuerdo Todavía nos falta Eh, las misiones del desierto Y Eh Joder, Las Vegas ¿Cómo se llama? Eh Eh Nunca me acuerdo ¿Cómo se llama Las Vegas, tío? Eh ¿Cómo se llama Las Vegas, tío? La Me salen los santos Y no es los santos, tío Eh Las Venturas Era, ¿no? Las Venturas Las Venturas Las Venturas Queda Las Venturas Y queda Buzi, mamé Buzi, mamé Buzi, mamé Y el desierto Y ya Todavía nos queda But something's come up And I gotta sort things out myself Excuse me Little lion What's the news? Damn Why today of all days? Okay, shit Uh Take guppy and go check it out Trouble? Los chicos de Da Nang llegan hoy en un barco de contenedor. El pequeño Lion ha ido a verlo. Tengo que ir también. Ey, hombre, mira, no te vayas. Voy a manejarlo para ti, ¿vale? Gracias, mi amigo. Tu ayuda y la amistad ha sido invaluable para mí. Gracias, hombre. ¿Qué otros chicos? Oh, tienen un helicóptero para hacer un par de flybys de este barco. Si todo va bien, te llamaré en una semana y te invito a mi nuevo lugar. Vale, no sé qué te pasa en el cuello, Bussi, hermano. Te pasa algo raro, eh, te digo. No hay nada, baby. No hay nada, baby. No hay nada, baby. Vamos a hacer ahí una pasadita. ¡Que bailen, que bailen! No hay nada, baby. 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 Me recuerda cuando sacabas el chopper en Modern Warfare 2, eh. Es el mismo rollo, tío. Cuando sacabas el chopper en... 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 En Modern Warfare 2. O... Bueno, esto lo dijo... Ay, 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 ay. No hay nada, baby. Ma, ay. ¿En serio? ¿Hay que hacerlo ahora sigilo? No me acordaba yo de esto, tío No, 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 baby Ah, es cute, baby ¿Cómo era esta movida? Yo no me acuerdo cómo se hacía lo de sigilo, tío Ah, era así Vale, sí, ya me acuerdo Come on, asshole 99, baby Es abajo, eh Lo perdemos todo ahora, joder, qué guay No me acordaba yo de esta mierda que lo perdíamos todo Lo perdemos todo ahora, en serio, tío, qué bajona, chaval 99, baby Venga ya, ¿en serio? ¿En serio? No te cogiste la puñetera caja, desgraciado Montón de pus No te cogiste la puñetera caja y nos descubrió este anormal Yeah, bitch Yeah, bitch Yeah, bitch Recuerdo vagamente, tío Pero no sé Me da la sensación como que estoy Como que estoy Mezclando varias, tío No sé 99, baby Por aquí Sí, lo he perdido todo Menos gafitas Eso Lo hemos perdido todo Menos la facha, amigos Estamos refacheritos Estamos refacheritos Mirad lo que os digo Menos la puñetera facha Uf, la que te comiste, amigo Buah, buah Ese giro ha sido mortal, amigos Ha sido un giro absolutamente awesome No puedo decirlo de otra manera Flipasteis con ese giro Acabais de flipar Esto me recuerda al final de GTA IV Joder, qué juegazo Puñetero GTA IV A ver, quién hay aquí Que yo lo vea ¿No hay nadie? ¡Asshole! ¡Ay, papá! Espera, que voy Bajón de azúcar, eh Tocho, eh Que os digo, eh ¡Hala, hala, hala! Que ha salido un señor aquí 99, baby I'm scared, baby 99, baby Tengo que seguir bajando Hacia aquí, creo Joder, no se ve ni para cantar, macho No veo nada, tío No veo nada, tío Papá Hostia, soy yo No se ve un pimiento, tío Yo no veo nada, tío Es que estos son muy míticos De aparecer Bajas y te aparecen 40 Que es muy mítica La jugada Es ahí abajo, eh Realmente es ahí abajo Pero no sé si hay algo más por aquí Por si hay algo por aquí Un poco de vida O... No sé O un... Buah, encima me ando aquí Abriendo la cabeza Y yo solo No hay un... No hay nada No hay nada que llevarme a la boca En serio Ni un poco de vida Ni un cosito de estos Para la salud Nada, ¿no? Joder, miseria Porca miseria Porca miseria, amigos Porca miseria No hay nada, baby Es cute, baby No hay nada, baby No hay nada, baby Mira, aquí hay... ¿Qué es esto? Pensé que iba a haber vida O algo, tío Snakehead, tío No hay nada, baby Estaba clarísimo Que ibas a venir Sentía tu presencia Sentía tu presencia 99, baby Bad boys, bad boys ¿Qué vas a hacer? ¿Aquí hay algo? A ver, dejadme mirar ¡Ey, papá! Claro que sí A tope Hostia, tío No veo Una puñetera shit No veo nada Grande, tío Grande, amigo Te vi fino ahí, eh Te vi bien Grande, amigo Te vi fino ahí, eh Te vi bien No hay nadie más No hay nadie más Tío, chicos De tirarnos al pisto Amigos, de toda la vida ¿Eh, tú? ¡Ayúdame! 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 Amigos Bueno, tú, cabeza de serpiente. No dejes a nadie con vida en el puente. No sé si a estos tendré que... No sé, yo me tiro al pisto. Me tiro al pisto. No, me tiro al pisto. Richard lo mismo te canta una... Un raro que te hace una... Te hace una balada. Aquí estamos, Sara. Bueno, tú, pedazo de salto, papá. ¿No? Madre mía, qué top, chaval. No, pero la putada ahora es ahora para bajar. Ya verás que... Ahí está, haciéndome daño. Haciéndome daño. What you gonna do? What you gonna do? ¿Subo por aquí otra vez? Creo que sí, ¿no? Madre mía, estoy mamadísimo. Qué dorsales, por Dios. Qué dorsales, amigos. Qué dorsales. Qué puñeteras dorsales, tío. Es increíble. Absolutamente awesome. Estoy como un armario empotrado. Tengo que seguir subiendo. Ahora el puente. No me acuerdo de esta misión para nada. Yo me acuerdo... Sí, me acordaba esto de... Un poco por encima del... Del tolting cloud que hay por ahí y tal. Pero vamos, que tampoco es que la... Me recordará 100%, eh. Ni mucho menos. Vale, es arriba. Está arriba, ¿eh? Ojo. A este te da una katana, me parece, ¿no? Hagamos esto con honor. Perdona, si traigo una escopeta. Qué honor y qué hostias. Pero bueno, estamos tontos. En serio. Hagamos esto con honor. No, 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 no. Perdona, si traigo una escopeta. ¿Tú crees que voy a perder el tiempo yo contigo? ¿En serio? ¿De verdad? Hombre, tío, que yo tengo cosas... Soy un tío muy ocupado, hombre. No tengo yo tiempo yo para estas mierdas. Perdón. Soy un tío ocupadísimo, ¿no? No tengo yo tiempo yo para... No tengo yo tiempo para estas cosas, hombre. Por favor. Por Dios. Que tengo un montón de... 3G manejes que hacer, compis. Hagamos esto con honor. Claro, hombre, claro. Él murió con honor. Nosotros no. Nada, hermano, pero dinero. No traes nada. Algo, lo suelto. No traes nada. ¡Hala! ¡Hala! Pensé que explotaba. ¿Con el honor se come o algo? ¿Cómo es esto? ¿Se come con el honor o no? Pues entonces no me interesa para nada. Pero ahora me consiga que a mí no me interesa para nada. Si no se come con el honor ni nada de esto, ni se pagan drogas o coches, no me interesa. Tío, no se ve nada. No veo nada. ¡San Fierro! Con el honor no compras cocaína, amigo. ¿Dónde ir? Con el respeto ni con el honor se compra cocaína. O sea que a mí no me interesa. Así os digo. Os estoy diciendo la pura verdad. Ni se compran coches. No se compra ni cocaína, ni coches, ni apartamentos. Nada. Con respeto ni honor ni nada de eso. Vale, pues nada. Vamos a dejar la... La lancha parada por aquí. O sea, no se ve ni para cantar. Mira, por aquí no vale. ¡A la playa! Apartaos, por favor. Are you from God's? Ahí.